Música Música Ahí está la unidad dealtadiva de Ocrio Valdez Cali, miren esos blindados, un ciudad de los colorados de Bolivia Gracias en torranza al mandaje un aroma de los colorados de Bolivia, que era Pequina Cori ¡Aplausos! 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 Nuestro agradecimiento a las autoridades. Alcalde Municipal, licenciado Antonio Montaño González, al Presidente del Consejo de Miedo, Roberto Vallas, a González de la Marce, al capitán de Navillo, el András Abad. ¡Bienvenido! Y también al Presidente de la Policía Dominicana, tomando el que más le va a llevar. La banda estudiantil de la Unidad Educativa, Roberto Vallas, ¡Gracias! Una de las mejores bandas estudiantiles de Quillacoya. de... y... ... ¡Gracias! La banda estudiantil de la unidad educativa de Nuevar Cascandia, nivel secundario. ¡El aplauso del público guillapereño! ¡Gracias! ¡Gracias! Este reportaje fue realizado por el equipo de comunicadores alternativos. ¡Gracias!